Subterráneos de la libertad, rojo y negro de la dignidad Están gritando los huesos, fumabas unos chinos en Madrid Hay cosas que te ayudan a vivir, no así es otra cosa que escribir Madrid, donde los bares son de caña y la ilusión está apuntada al farol No puedes dibujar al rey de España, pero puedes cagarte en cualquier santo Aquí en el colunco no se supran tanto de que me da la vida Pa' que me da baño, oiga ese grito, oiga la que yo he bañado en el campo Que hoy la suerte ha llamado a tu puerta por fin Hoy si le preguntas, seguro que dice que sí Ojos morelos, dulce oscura, frontera del sueño con la realidad De un domingo a otro, de septiembre a septiembre Que va siendo siempre, que va siendo siempre Adiós ojos azules ricos, y con gracia muy voltereta Del brazo de un enano rico, dentro en la casita pequeña Se espera nuestro colchero frente a la iglesia mayor Y al tratecito lento recorremos el paseo Yo saludo con plena de mi sombrero mejor Y tú aquí estás con con aire tu pañuelo No sé si le haces una vida Si le haces una vida, si le haces un parís Tu titana que adivinas Me lo digas por un solo ser Soy pa, soy pan, soy más, soy el que está por acá No quiero más de lo que quieras dar Hoy se te da, hoy se te quita Igual que con la margarita Igual al mar Igual al mar Se va la vida Y falta que te diga que me muero por tener algo contigo Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo Y los otros me dejaron salvado entre dos labores No te quiero nada No te quiero nada No te quiero algo No te quiero nada No te quiero nada Gracias por ver el video.